Música Todo el día jugando al Minecraft Todo el día, no, toda la tarde la verdad Toda la tarde Madre mía, a tope Es que tampoco sabría yo muy bien como grabar esto Y si lo grabo en plan de un vídeo típico mío Es un abuso A ver, es un abuso no, o sea, estaría bien y demás Pero, o sea ¿Cuánto duraría la serie? Es que esto son 4, 5 O 6 capítulos más mínimo O sea, 4 o 5 días más mínimo Ni un Enderman, chaval Bueno, a ver Vamos a comer un poquito Me recupero Me debería recuperar un medio corazón Ahí está, y Esto ya he dicho yo que lo voy a dejar Para otro día, y esto Protección contra el fuego 2 Me da exactamente igual Bueno, ojo, en protección contra el fuego 2 Está muy bien Así que igual Si tengo por aquí protección contra proyectiles No Bueno, igual prefiero pillar protección Y ya está Así que debería hacerme protección Y esto pasar un poco Golpea 1 Vale Pues eso Debería hacerme protección Para ponérselo aquí a espinas 1 Y ya está Y si tuviese espina O encontrar a otra espina Pues genial Pero no creo Lo que pasa es que ya no tengo libros Necesitaría papel Y cuero Que coñacín O igual Simplemente pongo protección 1 Y ya está Es que creo que este es más interesante ¿No? Mira, me voy a quitar protección contra el fuego Que ahora mismo no hay No hay problemas de lava Ni nada ¿No? Digo yo Me voy a poner este Y protección 1 Protección 2 Aquí está Protección 2 también de nuevo Protección contra proyectiles Vale Pues Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Protección 3 Me coloco esto Me coloco esto Y me coloco esto 6 Debería haberlo puesto antes Colega Bueno, da igual Protección 3 Uf Esto va a costar bastante Digo yo 14 Really, nigga Really Vale Y esta que es nueva No, esta no es nueva Y esta que es nueva Protección 3 Cuesta 6 Me vendría muchísimo mejor Hombre, yo creo que está bien Protección 3 Y espinas 1 Es que, a ver Protección contra el fuego Contra el nether En el nether, no Perdón Contra el dragón No me va a servir esto de nada Te lo digo ya tal cual Creo yo, vamos A no ser que incendie yo Al dragón con esta espada Me dé a mí Y entonces me queme Pero bueno Llevaré cubos de agua Porque ahí el agua Sí se puede utilizar Es más Sí, sí, sí Que se puede utilizar Así que me interesaría El coste 6 Este Y luego tengo otro coste 6 Que sería este Y este El cual pues También me interesa Porque total No Digo yo Así que Vamos a reventar Un poquito A la peña Por aquí Si hay alguien Claro Que debería haberlo Vamos a reventar Un poco Tengo trigo Voy a picarles Tío Creo que Muchísimo mejor Y más Inteligente Y ya está No Uno más En serio Para que muera uno Tío Gracias Y no Me queda Un poquito más Pero bueno Total Pero para eso Está el pato Este Tío Esto nos Cresen O qué Perfecto Nivel 6 Clavado Así que Nos vamos Del tirón No veo Ningún Enderman Tío Vale Y una vez aquí Pues coloco Lo que viene siendo Esto Y Esto Placa Creo que está Estupendamente bien Sé que se lo podría haber añadido A estas Grevas Pero me parece Que es mejor Tener esto En el end Que otra cosa Vale Así que Creo que es lo Mejor Bien Por otra parte Que Tenemos el casco Y tenemos esto Esto obviamente No lo voy a utilizar Ahora Lo voy a guardar En la caja Aquí importante Porque este Va a sustituir A este Así que ya no tengo Peligro de que este Se deteriore Porque no hay Problemas Por otra parte La protección 3 Se va a Ir A la mierda O sea Para mí Y esta protección La necesito Con esto Otro Y este Empuje Y protección Para nada Empuje Uno Para la espada Cierto Protección Contra proyectiles Este Fuera Vale Protección Contra proyectiles El casco ¿No? Exacto Pero ya tengo El 2 Por lo que No me serviría De nada O sea Que Este más este Ya está Y este Pues de momento No puedo A no ser que Encuentre Otro de protección 1 Para Juntarlos Y luego juntarlo A este O uno de protección 2 Y juntarlo a este Y luego juntarlo Otra vez al casco Que me costará La misma vida Y yo creo que Es absurdo Así que nada Empuje uno Para la espada Que a ver Cuánto cuesta Que cuesta Bastante Supongo Pues Nivel 16 Y creo que Es una gilipollez Así que nada En cambio Esta Pues creo que Es más interesante Porque cuesta 8 Y no creo que Ya mejore nada más Porque estoy hasta Los huevos De mejorar cosas 15 Creo que voy a necesitar Un poquito más Y también voy a necesitar Un poquito más De trigos El A ver amigo No me pisen Lo sembrado No me pisen Lo sembrado Atrás 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 Ya me la habéis jodido Compañeros Si es que lo sabía Si es que lo sabía Un Enderman Un amigo Enderman Se ha puesto Se ha puesto Nerviosete Se ha puesto Nerviosete Ojo Cuidado Que me pongo Yo también Nerviosete No me lo creo No me lo creo Que muera Necesito comer un poquito No me las quiero jugar No tío No 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 está aquí Está aquí Ven para acá Hay un creeper detrás Amigo Ven para acá Campeón Ahí está Y perlita Si señor Ahí mira El creeper se ha portado bien Y se muere ¿No? Debería morir Y me había parecido Ver a otro Enderman Ahí está Tranquilidad Lol ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde? Vamos a poner ¿Dónde cojones estás colega? Vamos a recuperarnos un poco Vale Amigo 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 No huyas Colega ¿Dónde estás tío? Se ha alargado tío El cobarde se ha alargado colega O eso ha muerto por el calor Y ha muerto por aquí Tengo una perla Así que si tuviese otra Pues sería la leche Pero dudo eso Qué mariquita tío Qué mariquita Es que me he puesto Demasiado cerca del agua Ah tío Me he puesto un poco nervioso también Ay ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Tengo Lol Ahí viene Ahí viene Que no habías muerto amigo A cagar Amigo No te largues Ha muerto Ha muerto Ha muerto Creo ¿No? No, no, no No ha muerto Hijo puta Cabrón O sea Perdón que se me ha escapado Un Tío Vale Le he dado Le he dado Le he dado Ahí está Sí señor Uff Qué trabajito tío Qué trabajito colega Madre mía chaval Madre mía chaval Voy a empezar a matar pollos Que lo flipas amigo No lo entiendo tú No lo entiendo Los mapas son una puta mierda tío Igualito que los mods Igualito Puta mierda el mapa Puta mierda Puta mierda La verdad Con todas palabras Y este mapa Bueno Este mapa lo voy a utilizar Pero Otra caca Otra caca Amigos Además Voy a ir para allá Justamente Pero bueno Ya veremos El mapa ese que tal Voy a dejar esto Por acá Voy a dejar Esto por acá Tenemos 10 Perlas de Ender Esto es un sueño No, no lo es Y con esto que tengo de sobra De polvo para hacer las perlas La pregunta es ¿Cómo llego yo a los sitios? Cuando fui Y lo probé Para encontrar el El portal de De En No pude conseguirlo Así que Voy a intentar ir ahora, que cojones Ya que hoy estoy puesto, voy a intentar ir Y ya, no sé si se tiran perlas Tal cual o se tiran perlas ya con esto De cualquier modo Esto lo voy a tener que Craftear Así que Amigo Dámelo todo baby, perfecto Y ya sabéis que esto y con Esto, con esto Da esto Y estos ojos, no sé si van directamente Que creo que sí Me da miedo el tirarlo aquí Colega No, no Mierda Esto te Es que eres tonto Compañero Esto te Bueno, pues ya lo sabemos Esto te Teletransporta Imbécil Que eres Imbécil Pues hemos perdido una Genial Nueva receta Mira tu libro Los cojones No, si Voy a mirar el libro Cofreender No, supongo Cofre Liga Vale, que necesitaré la mierda de siempre Ahora Ahora lo veréis Perfecto Vale Vamos a pillar Vamos a ir por el otro lado Tengo libros No tengo libros Bueno, da igual Rompo una estantería Me quedo tan pancho Vale Mesa Y vemos ahora Que Cofre Aquí está este cofre Que el cual Pues me la suda un montón Pero un montón El cual Tienes un cofre de Ender Que no sepa Que cojones te sirve Si me pudiera meter ahí dentro Y teletransportarme al End Pues estaría bastante bien ¿A que sí, Kratos? Trauma Vale Pues Pues nada más Tío ¿Qué quieres que te diga? Me voy a cargar un lebro de estos Amiguito Dámelo todo, baby Y Placa, placa ¿Y qué tenemos por aquí? Poder, poder, mierda Empuje, empuje, tal Vale, pues A ver Es que no tengo otra cosa que hacer Tampoco, ¿no? Con esto Así que venga Dámelo todo Poder uno Poder dos Protección contra proyectiles tres Me da exactamente igual Así que venga Esto mismo Y el último Que es Irrompibilidad tres Irrompibilidad tres Sí que me interesa Sí Que me Interesa Vale Que no puedo pillarlo Amigo Sí que me interesa Compañeros Lo ve Irrompibilidad tres Sí me interesa Para la maldita espada Que tengo aquí De la ver ¿No? Que es Esta Pero no Se la voy a poner a esta ¿Qué cojones? Se la merece Se la merece Vale Perdón por el cortesito Pero me han llamado Para cenar Y la verdad es que la cena Me la he traído aquí O sea Se me va ya la Se me va ya la olla Chaval Se me va ya la olla Eh Lo que estaba diciendo Que era Lo de la espada Aquí tengo otra espada De hierro Pero esto yo no lo he A mí me la han echado Tío Filo arrasador Igual puedo juntarlas Filo arrasador Pero que cojones Se hizo tío Bueno Tiene seis de daño de ataque O sea Que no sé muy bien Qué es lo que hace Porque Como que no me ha dado Más daño No como esta Que fijaos Ocho de daño de ataque Por favor Eh Filo ¿Cómo se llama? Que lo estoy aquí en el móvil Filo arrasador Uno Madre mía Qué miedito Chaval Filo arrasador Aquí está Filo arrasador Y ahí hasta tres Aumenta el daño De ataque de barrido Es verdad Sí lo leí Bueno Una Eh Ok Vale Pues la juntaremos Las dos Y serán las tres Y ya está Y me mola Y luego tengo que pillar Lo del nivel este Que cual Qué nivel era Tío Se me olvida Se me olvidan las cosas A ver Nivel 20 ¿No? Sí lo sabía Y rompibilidad 3 Perfecto Pues los quiero Los quiero Y los quiero Muy bien Muy bien Esto no Esto sí Fuera amigo Y fuera también Vale Ok Me voy De aquí Amiguito Ya Tengo que irme Nivel 13 Ojo Nivel 13 Debería llegar primero Al nivel 20 Y ya luego hablamos La verdad sea dicha Porque si pongo esto Primero A ver Si pongo esto Ahí está Nivel 12 Bueno mira Pues ya que estoy En el nivel 12 Sería lo suyo Juntarlo Pero Sería inteligente A lo mejor Juntar antes El otro libro El de empuje Uno quizás No Yo creo que Es prioritario El esperar Compañeros Yo lo veo Vamos a pillar Esta espada De momento Y vamos a matar Un poquito Compañeguitos A matar A matar Tengo De acción Ven amigo Acompáñame ¿Dónde está? Por cierto ¿Dónde está aquí El escudo Amigo Bueno, bueno, bueno ¿Estos que son Tus compis Amigo? La araña No ¿Me des A mi araña? Ese se muere Ese se muere Ese se muere No, 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 no Por detrás No me deis Mariquitas Tú te mueres Ya Perfecto Y tú te vas a morir También Ya Lololol Otro más Tío por detrás Colega Uno Y dos Y tres No Mierda Tronco Y por eso es importante Traerse un cubo Pero eh Mira Ha resistido Bastante bien Amiguitos Vale No pasa nada Y este ha sufrido Un poquito de daño Venga Me he cubierto Con el escudo Así que creo Allí hay un enderman Y me lo voy a zampar Digo Lo voy a matar Amigo Mírame Guapo No seas tonto Mírame Se pone nervioso Sí, sí Ven para acá Amigo Ven a la luz A luchar A luz No 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 Amigo Vale Le he dado Así que guay A ver A ver si viene De nuevo Ven, ven Colegui ¿Te metes en agua? Que no Que no Que el agua Para ti No, no lo es No me ha dado nada Tío Que mierda Colega Que mierda Tío Igual el arco Hasta quita más Ahora pensándolo Igual el arco Hasta quita más Tengo nueve Vale, sí Tengo nueve Claro Digo, eh Que tengo más No Porque además Tendría que tener Un ojo suelto ¿Cómo que suelto? Pablo Yo creo que Las flechas Quitan más Colegas Lo cual Pues mira Tampoco está mal Que quiten más Nivel 16 Bueno Vamos a cargarnos A estos No Vamos rápido A Bueno Si necesitaba Aquí nivel 20 Colegue Me dio El amiguito No me da No Pero que Joder No te da Toma Que te pico La cabeza Amigo Tiene un disco Tiene un disco El cual Pues me parece Inútil La verdad Pero bueno Tiene un maldito Disco Que por cierto Lo he pillado Creo Y por cierto Se me han acabado Las flechas Amiguis Ay amigos ¿Cuánto dura Esa arañita? ¿Cuánto dura? Sigue viva Muere Vale De una muere Me gusta saber eso Las arañas mueren De una Los zombies Obviamente no Los esqueletos Creo que podrían También morir De una Ahí debería estar Mi espada Todavía Pero no Ya no está Porque los chun Dejaron de cargar Oh Los chun Dejaron de cargar Que lástima Y la espada Desapareció Esto está Al límite Esto está Al límite Límite De poder 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 No tengo Poder Bueno Pues entonces Eh Y el empuje También se lo podría dar A las flechas Pero para qué No En tontería Vale Pues nada A ver El arco dura Bastante tiempo No tengo dos flechitas Todavía Tengo bastante hilo Tengo Bueno Para qué quiero el hilo Pedernal Es lo que necesito A saco Y plumas Que tengo un huevo De plumas O sea Que En ese sentido No hay problemas Bien Debería ir a por Ojo En fin No sé qué hacer Voy a hacer un cortecito Eso sí Bueno Pues ya Estoy aquí De nuevo Madre mía Si es que para vosotros Son cortecitos De un segundo Los flipo En fin No parezco imbécil Diciéndolo Porque dice Pero sí Ya lo sabemos En fin Vamos a ver Tenemos Cositas Que hacer Llegar al nivel 20 No pues ya está Vamos a ello Vamos a ello Tengo muy poquito De esto Vamos a dejar Cositas En los Cofres estos De la verno Vamos a dejar Todo eso Vamos a dejar También eso Que no sea Su sitio Me da igual Y vamos a dejar Más de eso Tenemos aquí Un vinilo Que sabe quién Va a ser Una caja de música No me acuerdo Cómo se hacía Pero paso Pero paso mucho Tengo un lingoto De hierro Más El cual Pues lo voy a dejar Por aquí Con todo este hierro Lógicamente Pues puedo hacer Otro Antil de esto Otro yunque Y eso Amigos Y eso También tengo que mejorar Todo el rollo De lo demás Que son unos cuantos niveles Pero como digo Tampoco es tan Problemático A limpiar Maldito escudo Infernal Amigo Apartate De aquí Polluelo Te mataré Que estoy Que estoy muy 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 loco Ahí no crece Así que paso De seguir poniendo Cultivos Creo que le da El pollo Pero bueno Pollo Gallina Lo que sea A ver amigo Te apartas O te aparto De un espadazo Colegi No quiero ser violento Pero es que Me incitas a ello Amigo Me incitas al odio No tengo azada Por aquí Pero bueno Quien quiere una azada Mira como están Revoltosillos Que estáis todos Venga Dadme de todo Compis Dadme de todo De todo Un poquito Y hasta ahí Me quedo sin Sin esto En serio Solamente Esto de poco Tío Bueno Es que un nivel Es que claro Eso es otra Me va esto 23 FPS Bueno No está mal No está mal Da algunos bajones Algunas veces Pero hey Morir Estoy lleno de huevos Colega O sea Como Me fastidia Eso Tío Todavía queda Un poquito Más de niveles Bueno Yo creo que Está bien Ya Sí, sí Huida ahora Que luego No podréis Amigo Vale Y vamos ahora Con las vacas Con las vacas Venga Dadmelo todo Procread 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 Ahí A darle duro Madre mía Una pa' que se encuentre Con la otra Al final Vosotros también queréis ¿No? Si es que os gusta Si es que os gusta Venga Venga un poquito más Dadme un poquito más Ahí está Gracias Suficiente Madre mía ¿Dónde está aquí la salida Compañero? Nivel 20 exacto Madre mía Ni que Ni que Pintado Chaval Muy bien Pues Ahora ya puedo Creo que era Sí Era lo de Encantamiento Por cierto Tengo aquí un platillo Con pan Rico, rico, rico Que me ha preparado Mi madre Y Vamos A Comer un poquito Lo siento Si os molesta Espero que no Me lo podéis decir En los comentarios Y entonces No lo hagan nunca más Pero espero Que no os moleste Que coma un poquito De pan Con Fuagras A ver Vale Vamos con Esto Y rompibilidad 3 Exacto Pim pam Pum Bocadillo de Nada A ver Por aquí Poder 1 Poder 1 Poder 1 Poder 1 Tenemos aquí 2 de poder 2 Por lo que tendríamos Y podríamos llegar A poder 3 Poder 3 ¿Para qué? Para flechas Pero Realmente Los quiero No Creo que tengo ya poder 4 En el otro arco Por lo que Mira el huerto Que bien que está Por lo que paso La verdad Paso Y fijaos que soy nivel 17 O sea que tampoco Que haya bajado aquí Un montón Por lo que Vamos con Irrompibilidad 3 Para ponérselo aquí A la espada Que se me ha ido la olla Esto es irrompibilidad 2 Pero es que la que yo quiero Es esta Así que Amigo mío Amigo mío Amigo mío Lo que vamos a poner es Vamos a probar Esta y esta Que era nivel 13 Ok Y qué pasa si yo coloco Esta y esta Es nivel 3 Y qué pasa si yo coloco Esta y Esta Que es coste 8 Por lo que prefiero Amigo Dejar esta Colocar Esta Pillar esta Y aquí será Coste Coste bastante alto Coste 13 ¿Lo veis? La verdad que lo he hecho Bastante, bastante bien Creo yo, ¿no? Que lo he hecho bastante bien Luego tenemos también Empuje, amigo Coste 2 Y aquí ya será 15, ¿no? Me lo imaginaba Vale, pero aún así Creo que lo he hecho Muchísimo mejor Ahora mismo Así que Creo que está Bastante, bastante bien Vamos a dar Un poquito más De comiduity ¿O no? Y matar Ya de paso O sea que Ra Comed Vaquitas mías Comed Comed Que me comáis Cojones Que me comáis Venga, venga, venga Es que no puedo pasar A ver Dejadme pasar Cojones Vale, por aquí Yo diría que ya está Y Por aquí Vamos a Tintar un poquito más Así A la moda Pom, 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 pom Vale, ok Ahora Me podéis dejar Un poquito de sitio Amigos Las blancas No me gustan nada Tío Fuera Esta tampoco Fuera Ahora sí Que mueren Rapiduty Nivel 14 Creo que era Nivel 15 Así que todavía Queda un poquito Muy guay Del paraguay Un poquito más Por aquí Un poquito más Por acá Un poquito más Por aquí Placa 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 Espero no haberle dado A ninguna Pequeñita Porque luego Tienen que crecer Y además Ahora ocupan Menos espacio Esto es la clave Vale Nivel 15 Aceptado Espero que no salgáis Epa Muy bien Se portan bien Se portan bien Y la verdad Es que sería Una tragedia El perder A su madre Y todo el rollo Pero bueno No al car Se pone a llover Ahora En serio Pero me puedo acostar Genial Pues me duermo Tú Si se pone a llover Me duermo Y punto Amigo Un enderman Por aquí Estaría guay Que ya Me los cargo yo Con la nariz Me los cargo Amigo Vale Nivel 15 ¿Para qué? Pues para colocar Esta espada Filo 3 Más esta espada Filo Nada ¿Qué? Que la ponga al revés No significa O sea Que cojones Al revés Fijaos que es Costex 15 Vale Filo 3 Vamos a ver Lo que perdemos Este tiene Irrompibilidad 3 Irrompibilidad 3 Filo arrasador 1 Empuje 1 Y filo 3 1 Empuje 1 Exacto Y filo 3 O sea que Habéis visto ¿no? Cambiándolas LOL Y encima la tenemos Nuevita Estupendo Me ha salido eso Y tenemos Irrompibilidad 3 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vale Pues vamos a irnos A buscar A Zeus Digo ¿Qué dices? Nos vamos a ir a buscar Aquí a las mesas Esta El portal de End Voy a ponerlo ahora En mi móvil Así que Vamos a ello Vamos a poner aquí Portal del End A ver amigo ¿Me buscas? ¿O qué haces? Venga Portal del End Madre mía Me ha pillado la pronunciación Perfecta Aquí está Oficial Minecraft Wiki Vale Estamos aquí en el End Ok Y ahora hay como ciudad Del End Que me da exactamente igual Luego hay como unos barcos Donde aparecen las hélitros Que pueden aparecer En los puertos O no O no Pero Me da igual ¿Cómo llegar? Eso Eso me interesa ¿Cómo llegar? A ver Para acceder al End El jugador debe encontrar Vamos a poneros una vista Un poquito mejor ¿No? Por ejemplo Esta que es mucho más Kratos Vale Para acceder al End El jugador debe encontrar Reparar Y activar ¿Tú qué quieres? Que yo sí Pero bueno O sea De encontrar Reparar Y activar Me cago en Panini Chaval El portal del End El cual se encuentra En una fortaleza ¿En cuál? Ah No he visto ni una fortaleza todavía El jugador tendrá que conseguir 12 perdas Es más Creía que las fortalezas Eran de un mod Pero bueno El jugador Oh Interesante Donde más bajen los frames Es donde habrá alguna fortaleza ¿No? Técnicamente Pero bueno El jugador tendrá que conseguir 12 perlas de Ender Matando Enderman O sea 12 Ojo Y después usando polvo de Blaze Convertirla en ojos de Ender Se pueden utilizar estos objetos Ojos Para utilizar una fortaleza Lanzándolos al aire ¿Vale? Perfecto Y siguiendo la dirección En la que vayan volando Se advierte al jugador De crear varios ojos de Ender Debido a que Ocasionalmente Se desvanecen al lanzarlo O se destruyen De puta madre Para activar el portal Hay que insertar Un ojo de Ender En cada uno de los huecos Del marco del portal de Ender Del portal de Ender En total 12 Pues me quedan 3 todavía Más Los que pierda Claro Un portal de Ender Activado Transportará Al jugador Inmediatamente A dicha dimensión Donde dicho portal Aparecerá en X100 Ah vale Pero de la isla X100 Y 49 Y Z0 Hacia el oeste En una plataforma De obsidiana De 5x5x1 Generado Ya sea dentro O encima De la isla Dentro o encima Ojo con eso Espero que sea dentro Mejor O bien cerca De la isla O bien cerca Oh amigo mío Bueno pues Vamos a ir en busca Del portal Me ha quedado Más o menos claro Siento el no Poder responder A algunos comentarios O dar saludos Pero ya sabéis Que esta serie La estoy grabando Con mucho Antelación Para que podáis ver Pues los vídeos Prácticamente Todas las semanas Y todo el rollo Y además La estoy grabando Para quitarme La de en medio Y así Y así Centrarme En la serie De God of Pix ¿Para qué voy para allá? Porque creo que va para allá Pues igual No va para allá Amigo Vamos a probarla A ver Lo primero Es localizar el sitio Así que Dámelo Dámelo Amigo Dámelo Bien Va para allá Ok Pues vamos a correr Un huevo Y vamos A observar Las coordenadas En primer lugar A ver Esto no es trampa ¿Por qué no es trampa? Pablo Pues muy sencillo Porque el juego Nos da la posibilidad De hacerlo No nos da la posibilidad De hacer El El usar Trucos Eso no nos da la posibilidad Nos da la posibilidad De usar mods Pero eso Es otra cosa Ya más exagerada ¿No? Estamos hablando De lo que el juego Nos ofrece Y el juego Nos ofrece La posibilidad De ver las coordenadas En todo momento Así que Vamos a aprovecharlo Le he hecho una foto A esto Para saber también Donde estoy Aunque me acuerdo De memoria Cuando me Largué Del Del En busca de otra cosa Así que vamos a tirarlo En la montaña Esa este día Así que Ey Me voy a llevar Una cama Que cojones Y me voy a llevar Algo más También Igual ¿No? A ver Huevos Igual Como que no ¿No? A ver Fuera los huevos Me cago en Me cago en los huevos Vale Tenemos 18 pluma Pero no tengo más Nada Bueno Pues me voy a aguantar Con 2 De Sí Con 2 De flecha Total Y ¿Cuánto costará El mejorar Esto y esto Amigo? 7 Y así 7 también Y me da 2 ¿No? Ahí está Pero más recuperado Lo cual es un poco Tontería Y quiero saber Cuánto me daría O sea Cuánto me costaría Más bien Si pillara Un arquito Por ejemplo Este Porque este Va a ser que no Por ejemplo Este Y lo pusiera Aquí 5 Con Mejor Porque esto Poder 2 Pues ya está Hechito Muy bien Vamos a dejar Esto por aquí Y este Para acá Que se viene Perfecto Luego Comida Tenemos un huevo de comida Vamos a dejar cosas en el horno Los filetes Esto Y Esto Tengo Carbón Puedo hacerme Con palos Pues lo que viene siendo Un poquito Antorchas Que estaría igual Bien Tengo un poquito De carbón más Aquí Así que Esto que es Carbón vegetal Y esto es Carbón normal Vale Pues Voy a utilizar Un palito más Para terminar Con este Carboncito Amiguito Y ya está Aunque Si Voy a dejar Esto ahí Ya está Total Bien Tengo 40 de antorchas Tengo el polvo de blaze Que ahora mismo No lo necesito Ya lo necesitaré Más adelante Cuando me carga más Enderman Así que De momento Bien Los filetes Tampoco lo necesito Fuera de aquí Amigo Y ya está Y el pollo Tampoco La pluma Tampoco Tengo bastantes Plumas La verdad El mapa Así que lo quiero Utilizar El hilo También lo puedo Dejar Por ahí Y la esmeralda Pues obviamente No La esmeralda Mira tú por dónde Me la voy a dejar La esmeralda Mira tú por dónde Me la voy a dejar Porque también Nos vamos a ir Directamente A lo que viene siendo El pueblo de allí Vale O sea directamente Tal cual Y necesitaría un bote Tío Voy a hacer un bote O sea me voy a hacer un bote No creo que tengo un bote Y es la leche El bote O sea ya te lo digo yo El bote La verdad es que queda Bastante guay En este juego Minecraft Queda bastante guay Ahí está Perfecto Este Este pollo Ahora me va a empezar A abrir las puertas Segu Me está vacilando Es que me está vacilando Pero bueno Ha sido decirlo Para que me las abra Es más Tiene tendencia a ello Creo que Están hechos para Molestar Bien Aquí no está La embarcación Y aquí sí Así que Otra cosa importante Es pillar Yo que sé Voy a pillar 10 Porque total Ocupando uno Ya ocupo todos Por si acoso Voy a utilizar también Lo que viene siendo Tengo un pico Y demás Piedra 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 Esta piedra Me voy a llevar Doble o nada Y yo creo que con esto Más o menos Debería yo Sobrevivir Me falta Una cama Ahí está Y me falta Tefal Me falta Que me falta No me falta No me falta nada Estaría dispuesto A alargarme De aquí Vamos a irnos Directamente Al amigo negro ¿Vale? O sea tal cual El barco todavía No necesito ponerlo Colocarlo Así que Eso Y me cago en todo Voy a dejar Porque me parece Un poco absurdo El utilizar aquí El lápiz lazuli Que por cierto Menos mal que me dio Que el lápiz lazuli Da tanto Porque si no No podríamos haber encantado Todo lo que hemos encantado Así que Importante Eso Voy a dejar El ojo también Por aquí Esto por aquí Y ahora sí que Si Me puedo largar Antes puedo dormir Ahora dormiré Mientras tanto Como un poquito de pan Como mola Tío Y el enfrentamiento Contra Alric No veo Lo que molo Tío Todavía no Un poquito más Y ahora sí No he dejado Ni siquiera Que aparezca Que cacareo Que hay Madre mía Madre mía Compañero El cacareo Que hay Es totalmente Locuelo Que rico Está el pan Que rico Está el pan Lo único Que no me gusta De los chader Son las sombras De nuestro muñeco De nuestro personaje Es lo único Que no No me termina De convencer Tío Pero tampoco Me convence Es que no me convence Nunca O sea Con cualquier mod O con cualquier cosa No se lo veo Como feo Demasiado pixelado Y este tío Este es uno Que ha sobrevivido O es uno nuevo No, no, no Este lo conocemos Este lo conocemos Es que está vivo Hombre compañero Pero que tal Que haces aquí En fin No vamos a hablar contigo De momento Y yo necesito Hablar con alguien Con quien No me acuerdo Con el amigo negro Pero el amigo negro ¿Dónde cojones está? Negro Aquí no está Porque lo encerramos El negro guía Creo que tiene que estar En esa casa O en alguna zona Aquí, ¿no? O ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está El tronco característico Amigo negro ¿Qué tal? Por cierto Tengo aquí Digo Ostras Que no me la ha traído Ojo Que no me la ha Ya, ya no puedo Más Estupendo Todo el tiempo Para nada A ver ¿Me das algo negro? ¿O qué? A ver Que no moleste No soy racista, ¿vale? O sea No soy racista Me gustan los chistes racistas Pero no soy racista Que quede claro ¿Vale? Que si a alguien le molesta Lo de negro No sé qué O sea Niga O lo que sea Pues No es despectivo Para mí al menos No es despectivo O no lo uso Como tal Es que últimamente Aquí en YouTube Y en todos los sitios Hay que explicar todo Porque la gente Se pone muy nerviosa Por nada Así que lo digo Por si acaso Bueno Vamos a cerrarle Que no quiero que muera Amigo Te lo dedico Toma Bien Y nos vamos a ir directamente ¿A dónde? Nos vamos a ir directamente Para allá Creo yo Tenemos aquí un mapa Que no sé si servirá Para alguna mierda O no Y bueno Pues a ver A dónde vamos Compis Creo que Igual me voy Es que igual me voy a tomar Por culo Pero a tope Vale Perdonad por el corte Volver Vale Ok Estaba ahí Ahora estoy aquí O sea Que no me he movido mucho Ahí veis el pueblo De De la muerte Del amigo negro A ver Supuestamente Debería irme Para la C Menos Por aquí en negativo Lo que ya no sé Para dónde tengo que irme No lo sé Aquí voy a empezar A tirar perla tender Y ya está Pero también estoy buscando Un pueblo Vale O sea que Importante De tal forma La perla tender Se iba para allá Así que En ese sentido Pues tampoco es problemático El problema va a ser Volver Que Eso va a ser muy gracioso Amigo Va a ser Súper gracioso Pregunta ¿La calabaza se puede encantar? Yo creo que no Pero molaría un montón En plan Protección 4 Y a lo mejor es como Un casco de hierro Un casco de 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 ¿Cómo se llama? De 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 esto tío De cuero No me acordé No me salía el nombre Pues eso Como un casco de cuero Molaría la verdad Que bastante ¿No? Vale Aquí había agua Porque esto lo Lo miré Y aquí la importancia Está en Ver dónde Cojones Cae El ojo De mierda De este tío Perdonadme las palabrotas ¿Eh? Pero es que Estoy hasta los Webs de aquí Del amigo Ojitos De momento No hemos perdido Ninguno Así que Ahí está Se va para allá Y se muere Tío Tío No Igual porque estaba Demasiado lejos Vale Entonces que hay que irse Para allá ¿O qué? Es que Tiraría otro Pero Igual está Bajo Bajo el mar Sí 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 Hay que Hay que Seguir Mío Eres Mío Vale Pues Parece que es hacia allí O sea que Es hacia allí Pues vamos un montón Hacia allí Y ya está Vale Vamos a poner y equipar esto un poquito mejor El El mapa No sé si servirá para algo la verdad Ay Señora Y voy a aprovechar la flecha Es que debería gastar esto ya tío Y ya está Muy bien El barquito Amiguito Se va para allá Y fijaos Como mola Amigo mío Y la velocidad Aquí a tope Poropopopopom Poropopopopopom Poropopopom 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 Vale Supongo que no debería disparar otra perla Hasta dentro de mucho tiempo Digo yo Si estuviese bajo el agua Que espero que no Que bueno No pasaría nada Porque dentro de la mala suerte que tengo Tampoco estaría nada mal Porque he tenido suerte Vale Justamente he encontrado dos malditos pueblos Que no hay más a la rotonda O sea que yo creo Que dentro que cabe Ha habido suerte amigo Así que Ahí está Para mí Dame lo todo Y nos largamos A la montaña O podría haber seguido por el mar Podría haber seguido por el mar Vamos a seguir un poquito más Por aquí ya estuve tío Hace tiempo Por aquí ya estuve Cuando lo de la casa Colega Cuando lo de la casa No cuando lo Epa, epa, epa Que se me va la olla Para lo de buscar Lo que viene siendo El ¿Cómo se llama? Aldeas ¿No? Pues eso Cuando estuve buscando aldeas Vale Pues cuando pude Estuve buscando aldeas No busqué aquí tío Lo flipo Lo flipo mucho tío Bueno Para eso me he traído O sea Pues sí Tengo bastante suerte Ahora mismo O sea Que Pues no fui por aquí Compañeros Por aquí justamente No fui No fui Y el mapa Se me está rellenando No Más o menos Mira Este Este claro Pues ahí es Ya está Es fácil Es facilito Vale Pues al final El mapa va a estar Hasta bien Y todo Compañeros Muy bien Vamos a quitar esta mierder Vamos a poner esta otra Y vamos a poner aquí Esto A ver que dan Ojos Ojalá diesen ojos Pero yo creo que no Porque tienes que Tener un poquito De convivencia Con ellos Creo yo Creo Yo creía que aquí había agua Pero no A ver Hay alguien ahí Que os reviento No Por cierto Aquí tiene que haber una herrería Porque huele a herrería Por cierto Me puedo llevar libros Pero para qué Vale Este no da nada Este por hilo Que tenía hilo Por bacalao Tiene que ser bacalao En concreto O sea Creo que salían Bastantes tipos De pescados No 18 Colega A eso sí que podría Pillarlo Y me das pan Por las esmeraldas Colega Tú eres tonto Vamos a hablar por aquí Hay un montonazo de peña Aquí en el pueblo este 20 de lana Que también tengo Bueno 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 La lana Pero tiene que ser blanca Pero bueno La tinto de nuevo Y ya está Tipex ¿No? Para tintarla de nuevo Que utilizo Tipex 21 Y ya está Es que no da una mierda Porque creo que tengo que hablar con ellos Y todo el rollo ¿No? Jolín Esto está súper vivo Tío Esto está súper vivo Amigo Lo que pasa es eso Que tendría que hablar Nada Ese era un timador Chaval de cuidado Amigo Hola Bienvenidos Bueno Bienvenidos Vosotros No Bienvenidos Yo ¿Qué cojones? Nueve flechas Mira Mira No estaría mal Nueve flechas No estaría mal Colegui No estaría nada mal Diecinueve Aquí tenemos a más Peña Lo que pasa es que Y aquí a más Tío Tenemos un montón De compis Este es el mismo De antes ¿No? Veintes Este es el mismo De antes También Vale ¿Cómo se llega a esta casa? Tío ¿No hay puerta? ¿O qué pasa? ¿Se le olvidaron Hacer la puerta? Yo creo que sí ¿Eh? O sea La hicieron desde dentro No, aquí hay una puerta Vale Sería un bug Supongo Pero vamos Sería gracioso Eh, eh, eh A ver No vaya Y no vaya Once Tú me das once Por Uno Tío ¿En serio? ¿Really? O sea Bueno Pues creo que me voy a pillar más De esto Tío Yo que sé Colegas Que Ya está No puedo mejorar Así que fuera Y tú Nada Tú eres inútil Tú no puedes darme ahora Algo más interesante Es que son mierdas Tío Necesitaría Un hechicero O algo Tú eres flechador Granjero Por aquí tenemos a más peña ¿Y tú qué eres? Pastor De ahí la lana Tú eres pescador Eh, eh No sé por qué Me había aparecido ver Ah Que aquí tenemos a otro Pues me he rellado un montón Otro que es Pastor Pastores Están ahí repetidos Mira Dejadme en paz Sí, he sido yo No me mires así Si me has visto Otro granjero De mierder Y por aquí Otro que me da tal Total Eh ¿Qué tal si Aumenta? Ahí está Y ahora me da lo mismo Que antes Tío El flechador Es una mierda Pero bueno Es que es lo que hay O sea Necesitaría yo Otro flechador ¿Cuánto me das amigo? Nueve también Y aunque se lo cambie Es que va a ser lo mismo Me va a dar Eh ¿Cómo se llama? La piedra esta Para hacer más flechas Todo el rollo Pero vamos Que me va a estafar Por aquí debería haber Una herrería ¿Eso es una herrería? ¿Dónde hay una herrería? Aquí Esto es largo Esto es bastante larguillo Aquí debería haber Una herrería Si no me equivoco ¿No? O sea Esa igual No es una herrería ¿Lol? Tenemos ahí Una pedazo de cueva Amigo Y aquí tenemos Otro granjero Que no sirve Para nada No sé cuáles Serán los buenos Pero estos No lo son A ver Ojo Porque estos son Los que más me interesan Creo yo ¿Eh? Tenemos un cartógrafo Un imbécil Un iluminado Y tenemos a otro cartógrafo Es que Disparaba Así Así Disparaba Y no hay ninguna No hay aquí Una herrería O algo Tío ¿Sois todos inútiles? ¿Otro pescador De mierder Tío? Para una que encuentro Y no hay nada Bueno Sí que hay Pero El mismo granjero De antes O sea Es que Me estoy rayando ya Vale Pues nos vamos a ir De aquí Me ha entrado Un poco de hipo Por comer rápido Seguramente Que me he puesto a comer Flechador Otra vez el flechador Este de los cojones Que ya no me venden nada Porque claro Vale Pues voy a mantener Lo que viene siendo Estas esmeraldas Que las podría cambiar Todas Pero ¿Y si encuentro Otro pueblo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y si? ¿Y si lo encuentro? ¿Qué? Vale Vamos a disparar Y lanzar ¿Dónde? ¿Dónde? Y se fue A la puta Vale Pues Al menos sabemos A dónde que ir Para allá Madre mía Las coordenadas Aparta LOL Claro Empuje Irrompibilidad 3 Filo arrasador Y filo 3 Que reviento Ahora chaval Que reviento Además ha sido crítico Creo Creo que ha sido crítico Creo 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 Esto tiene que terminar ya Hombre Por favor La búsqueda incansable Voy Igual me queda Por aquí Me olvido De mi casa Me olvido De mi Kelly Tranquila Monto Chaval Vamos Que si me olvido Igual Igual ya no aparezco Más por mi casa Y os lo estoy diciendo En serio O sea No es bromo 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 Así que Soy tarzán De la jungla Amigos Madre mía Y justamente Dejo de correr Ahora Colega Pero eso Uepa A ver Por aquí hay mar No Aquí hay un laguito Es que me suena Este laguito Y todo Tío Pero no Por aquí no fui Porque si no hubiese Encontrado el pueblo Vamos que se lo hubiese Encontrado Tú Podría haber pasado De largo Quizás No creo No creo Es que yo Yo me fui muy para allá Muy muy para allá Si no me estoy equivocando Ahora mismo Que creo que no Espero que no Vale Voy a echar otra vez La perla Aquí si me dice Que retroceda Pues mejor Sería una gran alegría Pero tendría que ir La perla para allá Supongo Pero ojalá que no Ojalá que no Y voy a hacer Esta locura Compañeros Que os parece Placa Para allá No Es lo que yo entiendo Bien Ahora Aquí esta Ya no se toca Vale compañero Esta ya no se toca Porque creo que se revientan Vale Creo Creo que la segunda vez Que las tiras Se revientan Así que nada Hay que seguir yendo Para acá Y esto va a estar No debería haberlo sacado No debería haberlo sacado Pero bueno Es más Tengo por aquí Una pala Y esto lo voy a dejar ahí Porque no me interesa Ahora mismo El verlo Aunque Ahora que lo pienso Si que me puede interesar El verlo ¿Dónde estoy aquí? Uf Estoy alejadito Estoy alejadito Vale Siguiente Pillo esto Vale 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 Y vale Venga Para arriba Amigo Con esto es Súper Easy En serio Me encantaría Encontrarlo En serio Pero de verdad Tengo una gana De enfrentarme ya Al dragón Porque es que no hay más Nada que hacer Es que sin mods Y sin ninguna historia ¿Qué que haces? ¿Pescar? Los cojones Me voy a poner yo A pescar amigo Los cojones Vale Estoy por disparar otra Voy a lanzarla amigos Para allá Para allá Esta vez para allá Ojo Lo cual significa Que creo Creo que nos aproximamos Tres Siguiente Aquí Habéis visto que nos ha roto Si se rompe luego Igual falla mi teoría Y simplemente Ha sido suerte Aquí hay secretitos Conmigo Vale Decía que para acá Pues venga No sé si hay un portal Solo de ender O hay más Yo creo que hay uno Solo Pero que haya uno Solo es un poco triste Porque O sea No sé Será en algún Perímetro Donde tú Reapareces ¿No? Debería Debería serlo Debería serlo La verdad es que Este es bonito Tío Con el mod este Con el mod No con el shader Que mods Ya sabéis que no tengo puesto Ninguna Excepto El Optifine Para que me vaya Un poquito mejor Que el Optifine Pues me permite hacer Pues por ejemplo Esto Y ya está Y me cambia un poquito El menú del Minecraft Eso también Pero ya está Únicamente eso 4 5 6 Y 7 Y necesito 12 ¿No? ¡Uh! ¡Qué gracioso! Vale Como veis Mi teoría Creo que Creo que funciona Creo, ¿eh? Creo que funciona Hay que seguir yendo Para acá Supuestamente Es que tampoco lo entiendo Fui a buscar El portal Por mi cuenta Antes de De jugar a este Antes de crearme el mapa Y todo esto El Antes de empezar Este Esta serie Pero claro Me lo creé En un mapa De La verdad La serie de God of Pixel Antigua El 1.11 Y ya tenía mods Así que cuando llegué A un sitio No lo encontraba Tiraba las perlas Y me decía Que estaba ahí Pero no estaba No se había creado O más bien El mod O algún mod Lo había eliminado Supongo Supongo que sería eso Porque si no Si no es que Tendré que Instalarme Un Es que Es que no me gustaría Hacerlo La verdad Instalarme Algún mod Que me Y no se Si me lo permitiría Yo creo que si El Hey De toda la vida Me lo permitiría Supongo Como veis Estoy corriendo Un huevaco Muy bien Y aquí Vamos a probarlo De nuevo Me quedan Tres intentos Venga Voy a asegurarme Un poco más Porque Y si no está aquí Prefiero Pasarme A que me quede Muy muy corto Porque si aquí Todavía me siguen Echando para allá Digo Al menos Además Se está anocheciendo Ya Y mucho Mar por aquí Vale Pues veremos Si tengo que ir Hacia allá Hacia donde se pone El fall Que nunca sé Hacia donde se pone El fall Ojo Ojo Porque hay que irse Para de vuelta Lo que si Mierda Pues mi teoría Igual no No tiene peso La teoría esa De que O igual si Porque se me habían explotado Toda la segunda vez Que la he lanzado Pero no se En fin Es raro Ojo Porque estoy llegando O sea Si llego Sería increíble Luego tendría que pillar Ostras Chaval Soy imbécil Se me ha olvidado La varita de Blaze Colegis Se me ha olvidado La varita de Blaze Colegis Bueno Siempre puedo volver O sea Hablando de volver Y demás La cama Se me ha olvidado La cama Colega Se me ha olvidado La cama Amigos Necesito Ovejas Y yo tío En serio Tío Se me tenía que olvidar La camita Amigo Que eres imbécil Pense Me llevo un poquito De lana Por si acaso Pues si Igual me la debes Aquí hay un aldeano Tú Ojo Que aquí hay un aldeano Muere amigo Aquí hay un aldeano Y será por algo Tú Uy Y ya no veo Casi nada Colegui No sé No sé si morirá Porque como He hecho el El de esto mal Ha muerto No No creo que muera No sé por qué Pero creo yo que no Morirá No, no ha muerto Papalazo limpio Que te meto Compañera Vale Pues Deberíamos No sé Refugiarnos O algo Al menos No aparecen Apenas Mods Por aquí Tío Hasta que aparezca Un creeper Amigo Mira Míralo Ahí está Así de decirlo Y yo Pero Que estoy construyendo Un poquito De por favor No O sea Me he hecho Todo el lío Le he hecho Toda la envolvente No Lo siguiente Amigo No No En serio Really Tío Quería que moría Tío Quería que moría El maldito Vamos a comer Que nunca está de más Y ahí veo Un enderman Tengo el escudo No tengo el escudo No tengo el escudo Si Ahí está el amigo No sé si le he dado Si, si, si Le he dado Porque está ardiendo El amigo No Hijo de put Ha muerto Tío El puto creeper Se lo ha cargado Colega Si es que es mi suerte Es que es mi maldita suerte Colegi Bueno No pasa nada Total No podía hacer nada Con eso Hay un montonazo De arqueros No No hagas eso Dios Sois to pesados ¿Eh? ¿Soy to cancino? No Lo siguiente Joder ¿Qué me pasa Con la construcción Amigo Ya está Ahí sí Vale Pues aquí me quedo yo A vivir Estupendo ¿Qué os contáis? Contadme vuestra vida Ahora es verdad Que no No estamos en un directo Aunque molaría un directo De esto La verdad es que molaría La verdad es que sí La verdad es que sí Igual Ojo Igual sube en directo La lucha épica Contra Contra el dragón Creo que sería lo suyo ¿Eh? En directo ¿Por qué no? Molaría A ver Me parece que ya está bien ¿No? ¡Wow! Y tanto Pues vámonos Sí señor Estaba comiendo un poquito Jejeje El postre ahora Perfecto Vamos a tirar Otro Ojo Me ha saltado bien ¿Dónde estás amigo? Que te escucho Esqueleto de los bosques No me molestes Cuando tiré El ojo de Ender Me ha disparado Que no me dispares Ah que aquí hay otro Buenísima Así no escapará ¿No? Otro más No me das flechas No Eh Lana Una Dos Y tres Y me aseguro De que las tengo Cuatro Vale Perfecto Y ahora vamos a picar Un poco de madera Suena mal Pero sí Picar madera Mientras me tomo un filetino Perfecto Con esto yo creo que está de sobra Vale Por aquí vamos a tirar el otro ojo A ver a dónde da A ver no me jodas Que no lo veo Amigo ¿Dónde coño ha ido tío? A lo mejor ha ido para abajo Cuatro y uno cinco ¿Ha ido para acá? O me lo ha parecido Y yo tío Pero por qué hay esos Bug de mierda Que no se ve A dónde lanzas El puto ojo Compañero A lo mejor ha ido para abajo Tío Para abajo Ha ido para abajo Se ha estropeado el ojo O Ha ido para abajo O sea que La oveja me ha asustado A ver debería darme Amigo mío Dame el ojo tú Dame el puto ojo colega Pues me he quedado sin otro ojo Vale Supuestamente debajo de esto está Hombre no debería estar lejos Porque si me había pasado Pues es de lógica Así que como digo Mejor pasarse que otra cosa Bien Vamos a hacer El truco del almendruco En primer lugar Vamos a pillar agua Vamos a pillar esta zona Aunque es más para allá Pero bueno Da igual Vale Creía que ya había allí Un agujero o algo Bien Igual agua no me sirve para nada Ahora que lo pienso No lo sé A picar A picar A picar A picar Y vamos a picar Hacia la derecha Y tendríamos que encontrar Una mina Lo que no sé es la profundidad Que tiene Una mina no Una Algo Tendríamos que encontrar Algo Es lo único que sí Bueno venga Vamos a ponernos con este pico Y lo eliminamos De aquí Siempre podemos tirar aquí Otro ojo Pero hemos perdido dos Así porque sí Colega De todas formas Tengo que volver a casa Para crearme flechas O sea que Tendro que caber a una Escucho agua Voy a poner un poquito de madera Aquí Arriba Para que nadie venga Lo malo que no podría yo escapar Si alguien me persigue o lo que sea Pero como he puesto arena No me costará mucho trabajo Creo Voy a pillar Esto ¿Por qué no? Ya de paso Ya de paso ¿Por qué no? Si voy hacia la zona De los gruñidos Molaría también ¿No? Vale 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 Y escucho por aquí Peña tío Pero Es que no Debería Llegar ya Llegar ya tío Supuestamente Debería estar por aquí Espero Ya estoy lleno de mierda Colega Ya estoy lleno de mierda Amigo Es que no sé Si el sitio El portal ese Tiene agua A lo mejor A lo mejor Tiene agua ¿Y cómo se activa? ¿Y cómo se activa? Eso es otra No sé cómo se activa O lo leí ¿Se activa? ¿Echando una perla Adentro? No, no Yo creo que no Creo que era Colocándola en el marco Si no me equivoco Todas Cuando las coloque Todas se activara Creo Pero es que hace años Que no lo hago Y lo hice Como mucho Dos o tres veces O sea No lo hice más Estoy demasiado profundo Ya, tío Y tampoco sé La profundidad Es la que se genera O sea Que se genera Al final del todo O no Es que Me falta información Tío Escucha Los zombies Antes Igual Muy buena Esa Hombre Un poquito De pedernal Eso está genial Amigo Madera He pillado Yo tengo más madera Por aquí No, no Si pedernal No lo he pillado Quiero pillarlo Lógicamente Así que para adentro Para eso estoy haciendo esto Vamos Poner una antorchita Por aquí La pala Va bien O sea Que guay Y aquí un pollo Ah, no Estoy asesinado Ya Creía que era un pollo Tío Lol He encontrado He encontrado Un sitio He encontrado Sitio Amigos Puedo estar ya Muy cerquita Coleguitas Y aquí No No Vamos No 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 Voy a pillar todo el carbón que hay aquí Amiguitos, no, no, no Hostia tío, hay lava debajo Y muerto por subnorma No, no, yo creo que no hubiese muerto Aunque claro, el fuego El fuego es el fuego O sea, yo creo que hubiese salido bien Pero luego A lo mejor, el tiempo que estaría yo Ardiendo por la lava Igual hay más, ¿no? Creo yo Ya está, por ahí no cabe nadie Bueno, uno chiquitito sí que cabe Vale, entonces, vengo yo de aquí, amigo Perfectus Y Y Y perfecto, quiero todos los bloques Porque siempre son interesantes Y genial O sea, vale, esto lo voy a romper Para que se vea un poquito mejor Amigo, y no puedo subir Pero que no lo he puesto ahí, colega Y ya está Vale, aquí podemos tener problemitas Y por aquí habrá que encontrar Bueno, estos son raíles Que estaría bien pillarlos, ¿no? Que igual me monto luego Algo chulo, tú Gracias Bueno, por aquí no hay nada Supuestamente tendría que ir por alguna zona De aquí Y mirar Es que veo ahí Algo raro, tío O igual no No, simplemente es el agua Vale, ¿por dónde podría ir yo? Ah, y por aquí no hay nada Sí, sí, sí Sí que hay Claro, y ahora mismo No sé por dónde hay que ir Porque es que no lo sé Sé que habría que ir para esta zona Y yo quiero encontrar el portal Ahora mismo Amigo Quiero encontrarlo ahora mismo Así que Para allá Perfecto ¿Lo he conseguido? Creo que no lo he conseguido, ¿no? Ojo, ¿y el sonido ese? No, ya no vuelve O sea que Creo que está muy cerca, ¿eh? Cojones, afuera el agua, tío Creo que está muy cerca, amigo ¿Qué es esto? Más zona por ahí Voy a poner Esto que Vale, tiene que estar por aquí Muy cerca Supuestamente por ahí arriba Me dan miedo esos ruidos O sea, creo que está aquí, ¿eh? No, no reconozco los ruidos Si es que son esos Atajito Genial Trae para acá, amigo Trae para acá Y es para Esa zona de ahí arriba Vale, tiene que ser por aquí Es que el sonido ese Me da mucho yuyu, tú O sea, creo que está arriba, ¿no? Lo escucho como desde arriba Pues habría que subir Vamos a subir por aquí mismo El pico A ver, este pico dura Ojo Ojo, colegui Ojo Esto lo voy a quitar de aquí Que no quiero tirarlo por accidente Oh El ojo está aquí, tú Cuatro Tenía tren O sea, que el ojo Ha venido para acá O sea, que tiene que estar por aquí Tú El ojo justamente Ha ido para acá Y esta es la zona Amigo Importante En la que tengo que llegar Bien, creo que es más Para arriba Entonces Ahí hay una escalera De ladrillo extraño Y hay más cosas Colegui Vale Todo esto ya lo sabemos Aquí hay más ladrillo extraño De este Más agua Ojo Ojo en Ojo porque llegamos O algo Ay, que susto Tío El sonido ese Tío Ah, eso tiene que ser Progreso realizado Ojo, espía Cuatro Oh, creo que he llegado Creo que es aquí Creo que es aquí Compañeros El ruido ese Tiene que ser Las caracolas esas raras Los bichos esos Plateados Tío No Creo que se llaman No sé qué Silfer Teilo de plateado Ah, pues no Esto no va a neta Pero lo escucho aquí Lo escucho en esta zona Semillas de remolacha Para tu hermana Amigo Ahí hay Luz Pua, chaval Creo que voy a excavar Para arriba Cuando lo encuentre Para no perderme Nada, tío Tiene que estar Lo he escuchado Por aquí arriba, tío Se huele el cague En el ambiente ¿No, compañeros? Y esta puerta Un spawn Eso como era Con, bueno Con antorcha Hacía que no salieran Vale Amiguitos Amiguitos Venga ya, chaval Sin mirar, amigo Veme Ese se tiene que morir ¿No? Y me da, tío Anda a cagar, campeón Granja de experiencia Que con un pico De estos De De la ver, ¿no? Armadura de diamante Lol Molaría un montón Y oro Oro que me da Un poco igual, ¿no? O sea Para manzanas Sí, pero Pero bueno Me lo voy a traer Total Vale Ya no escucho Tanto a los A las cosas Esas raras Así que creo que Me lo he tenido Que pasar Como decía Sonido raro, tío ¿Brujas o algo? ¿Qué? Brujas Ahí hay otro Sí, hay brujas, tío Tiene que haberlas Rail propulsor Y etiqueta Que no sé realmente Para que las quiero Pero bueno Fuera Vale Yo creo que estoy Demasiado alejado Creo yo Sí, creo yo, tío Me voy a largar de aquí Porque no es No es país Para viejos No, porque no creo Que aquí haya nada O sea Creo que es arriba Por aquí Es por donde yo vengo Y aquí Escuchaba En esta parte Escuchaba Amigos Los bichitos Esos raros Que creo que son Los entes Esos plateados Pero ahora Ahora lo único que escucho Son slime Tío Además El trofeo Me lo ha dado aquí ¿No? Ah, doble Pues doble o nada Tú Vale Yo cerré algo Yo cerré algo, tío Porque igual me podía caer O algo ¿Qué cerré yo, tú? Voy a verlo Esto es lo que cerré ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba Por aquí Si escuchamos Con atención Es que creo que a lo mejor El sonido ese Es de morciélagos Y ya está, tú Sí, creo que son morciélagos Y no son los Escarabajillos O igual es eso, tío De ahí abajo No, ahí hay lava Tal cual Y hay otro piso Más abajo, tío Esto es una locura, amigo Y si tiro Otra Otra perla Amigo Da igual Ya tírala, ¿no? O sea ¿Qué puedo tirar? La grava No, la grava no La grava no la tiro, amigo El de esto Tengo muy poco escudo Vale, de ahí Vale, vale, vale A ver Alguien se ha quemado Por ahí Alguien se ha quemado Por ahí Para allá Para allá Y para arriba Para allá Y para arriba O sea que Si vamos por aquí Exacto Es para allá A la derecha Cuidadito Siempre tantas cosas En el inventario, tío Siempre tantas Hay un amigo Creeper Por ahí Por detrás No tengo a nadie Así que Cuidadito Y ya Está Colegui Sí, creo que son murciélagos, tío A ver aquí Donde encuentro yo La mierda esa, tío Con lo enorme Que es esto Colegui Y que a lo mejor Hasta tengo que picar Y todo, tío Vale Exacto Me voy a poner a picar Aquí, tío Por favor Encuentra Algo Colegui, tío Además Me estoy quedando Con pocos Materiales De iluminación O sea Antorchas Se me han quitado Hasta la gana De tomarme los filipinos Se palpa La tensión Hombre Vale Aquí tenemos Más Zona Cuidado Hay que prepararse Por si hay Los bichos Eso extraño Lol Esto tarda Como muchísimo En Qué raro Es esto Tú Y escucho Demasiadas voces ¿Por qué? Ay Vale Estoy muy cerca Muerto Muerto Del tirón Vale Estoy súper Cerca El único problema Es que tengo Tres ya Hola amigo Explota 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 No pues Si no explotas Nada Te mato Amigo Si no explotas Te mato Colega O sea Tal cual Aquí arriba Aquí arriba Hay más cosas Tú Qué puta Rayada Colega Es que no quiero morir Tío Estando tan cerca Y luego Tendré que volver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tú Pero ¿Y dónde está la mierda Esa colega? Que estoy hasta los huevos De buscarlo Aquí veo oro Una puerta que da al infierno Porque vamos No es que lo que escucho Son murciélagos Colegui Que vaya mierda Para encontrarlo Colega Ahí veo un cofre Bien Muy Bien Fuera Vale Cofres Hay una bruja Ahí amigo La he matado Creo Es que habéis visto Cómo son los creepers Cómo son los malditos creepers Ahí en las esquinas Esperando Los muy cerdos Los muy cerditos Por aquí Nada Tampoco Y por la puerta Esa ¿Abre algo? Nada Puerta Puerta Sin ningún O sea Sin ningún Sentir Vámonos Vámonos Colega LOL Eso es ¿No? esto esto es esto es 1 2 3 y 3 6 3 9 y 3 12 11 tengo que pillar 11 amigos tengo que pillar 11 es más esto quiero que ilumine así que lo que voy a hacer es esto para que ilumine pero yo no me pueda caer al menos 11 cole bueno pero esto igual hay que dejarlo tal cual vale pues lo voy a dejar tal cual porque si no la puedo liar bien vamos a hacer aquí una murallita que no va a venir nadie y tal cual amiguitos y por aquí tenemos oro no antes vi oro pero aquí tenemos una subida buena aquí tenemos una subida pero muy rica amigo pero que muy rica donde tenemos el carbón tenemos aquí no tenemos palos y que tenemos palo hombre si que tenemos palos chaval mira que contento estoy tío sí señor sí señor y aquí ya se acabó vale esto lo voy a tapear a ver esta subida que tenemos hecha pues me la quedo a ver colega me la quedo y aquí unas escalinatas ahí supremas por cierto hay que dirigirse a menos 700 o sea para allá si yo creo que es mejor al final es mejor hacérsela allí o sea por aquí no si yo creo que sí creo que es mejor vale lo único que a ver que destrozo colega bueno puedo destrozar esto tan tranquilamente ya está tú y por aquí por donde voy a ir perfecto vale pues retiro lo dicho voy a cerrar todo esto que tensión tío llamadme cagueta o llorica o lo que sea tío pero que tensión qué tensión 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 qué tensión vale pues necesito 11 tampoco es algo exagerado vamos bastante exagerado porque necesito enderman así que al menos con este pico vamos súper rápido tío y este noche amigo y este noche cómo pasa el tiempo no voy a hacer aquí una especie de cama qué recuerdos a la primera cueva que me hice no la cueva de casa que me hice al principio chaval qué recuerdos con todo el miedo ahí a tope menos mal que no he gastado toda la madera y no me ha dado la locura tío porque en serio lo digo estoy a punto vale y aquí pues lo que viene siendo esto y esto y vamos a quitar esto por la madera por ejemplo que ahora sí que sí se va a convertir en palo en palo que se va a convertir en antorchitas y ya está bien camita que la voy a poner ahora mismo por fin tío por fin no sé si necesitaré antorchitas en él en el end por si no ha quedado claro tranquila no te voy a hacer nada no te voy a hacer nada habéis visto que me quita uno solo Pablo, ¿qué cojones haces? pues no lo sé pues no lo sé, pero creo que esto se ve yo creo, llámame loco creo que esto se ve así que perfecto estoy haciendo una foto ahí está a ver, se ha hecho bien la foto, voy a comprobarlo porque es lo típico que ahora sale borrosa, no sé, las coordenadas y lo flipo, aunque lo estoy grabando pero imagínate que el vídeo también se no sé, se borra o lo que sea que me lleva a pasar vale, menos 170 ¿eh? como que menos 700, ¿tú? ahora menos 2106 hemos andado un montón, ¿eh? hemos andado un montón pero lo hemos conseguido ups he cambiado el F7 vale, perfecto F3 y ahora nos vamos a comer amigos y yo creo que está bien todo ojalá pudiera pillar un caballo a ver si lo puedo pillar lo encuentro lo que sea es más de vuelta podría encontrarlo por aquí no veo ninguno pero a la vuelta podría encontrarlo si eso vale, el mapa fijaos lo malo que ahora no me veo hacia donde voy tú o sea que el camino más recto ¿cuál sería? es que no veo a donde apunta la mierda esta tío vamos a andar un poquito entonces a ver si ando para allá no sé para dónde va yo creo que es que la hemos liado vale vamos a fiarnos de las coordenadas ahora mismo que serían 700 menos 700 o sea por allí estoy en dirección contraria sí señor amigos sí señor ahí el pilar que me ha salido además todo guapo el pilar colegui vale ya me veo ya me veo o sea tengo que irme directamente a directamente para allá está mi casa justo ahí todo recto todo recto está mi casa vamos a ver cuánto tardamos yendo a toda pastilla tendría que ir por mar otra vez supongo sí señor ahora lo único que tengo que hacer es pillar y matar enderman lava por ahí te imaginas que ahora me caigo a la lava y ué tragedia griega tragedia griega colegis podría formar un desto de vagonetas hasta mi casa con los raíles que he pillado y tanto y tanto tampoco tengo mucha experiencia pero bueno al menos he pillado perlas que me vienen bien tío tres 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 perlas tengo seis me faltan cinco perlas solamente solamente entre comillas solamente vamos a quitar esto ya que no creo que haya mucha pérdida es todo recto para allá así que andando en diagonal que bien ostras yo creo que ahí estuve yo creo que en esa montaña es donde ah no 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 que va si estamos en la menos un montón y yo estuve en la mil positiva o sea nada nada tonterías tonterías que digo vale creía que había algún río pero que va no hay ningún río tío el pueblo el pueblo este al que fui o sea que guay tío el pueblo estaba como a medio camino en plan a descansar si no es que a lo mejor es otro no no aquí están los imbéciles estos de nuevo o sea no por ahí tiene que estar lo que yo construí exacto vale vamos a mirar el mapa de nuevo es más para allá amigo es más para allá me está torciendo un poco es que es complicadísimo es que no estoy a gonar completo y de todas formas hay obstáculos o sea que si vemos un caballo no tengo manzanas pero bueno podría conseguir manzanas rápidamente creo yo lo gracioso que sería morir ahora eh pua sería es que me cabrearía tanto eh maldita vaca tío debes morir por este ultraje muere en fin la voy a dejar viva pero incómoda que sepa que lo ha hecho mal y me voy a tomar mi último filipino hombre por favor que no es un filipino epa aquí tenemos una pequeña ciénaga la cual la cual vamos a pasar sin problemas y ya estamos llegando a casa o sea es todo recto por ahí o sea ahí deberíamos ver nuestra casa en el pilar supuestamente así que guay vamos a pillar esto por aquí esto no lo pilla ¿no? así que lo pilla que grande que susto cojones que susto que me he pegado amigo la verdad que esto para estupendamente tú dámelo todo ahí está y vamos a llevar a llegar a nuestra casa en cero coma amigo en cero coma en plan mijitas de pan aunque no creo ahí está sí señor sí señor ahí está madre mía tío tampoco está tan lejos no sé si lo habrá más lejos supongo que sí pero ha sido más o menos sencillo laborioso pero sencillo así que guay muy pero muy guay tío vale pues lo que tengo que hacer ahora es matar endermans y ya está a saco paco o sea no hay mucho más que añadir ahí no hay mucho más que añadir tengo varita tengo polvo de blaze siete más tres o sea voy a necesitar más polvo de blaze lo cual no creo que sea un problema si no me pierdo claro que bien tío que bien seis necesito otro seis bueno cinco realmente ya está pero por si acaso igual un sexto no estaría mal ¿no? pero bueno en cuanto al escudo vale a ver ahí veo a un enderman amigo bueno amigo no enemigo más bien y vamos a ir a por él a ver si puedo por cierto ahora mismo no escucho nada estoy sin oído estoy sin oído está ahí en plan como mirando a ver ahí ahí se pone nervioso qué fácil qué fácil muerto no me ha dado una mierda oh sí que me ha dado sí que me ha dado sí que me ha dado tú ostras tengo que pillar un montonazo de flechas colegui vamos a buscar más endermans ay no viene todavía vale vamos a pillar más endermans ahora que es de noche y en la oscuridad alberga horrores y los monos locos y todo el rollo pues eso amigo madre mía como les gusta rematar de cabeza a todos mira unas flechitas bueno pues las que he gastado ¿no? prácticamente ¿quién te iba a decir que estaba por ahí hacia esa dirección todo recto? pues la verdad es que fue donde se apuntó directamente la nada tío eso la falló por tonto colega un arquito no estaría nada mal ¿a que sí? pato ¿que necesito plumas? no necesito lo que viene siendo grava que tengo un montón así que me puedo hacer un montón de pedernal y más pedernal que quiero aunque lo suyo sería hacerse magia y tener infinidad lo que pasa que eso ey ¿por qué no me has corrido amigo? no me ha corrido no me ha corrido quiero encontrar a ese enderman que con una mirada penetrante se teletransporta a mi delante se me va la olla tío endermanos endermanos ¿dónde estáis endermanos? los endermanos esto de los cojones tío yo creo que no aparecen por el desierto nunca lo he visto ¿no? pero deberían además deberían verse en plan bastante bien ¿no? o sea a menos tan flechita bueno o no claro yo la vez que me fui me fui para allá me fui para allá buscar el pueblo me fui para allá porque yo creo que vengo de allí por esa zona no he ido todavía y por ahí también he ido por todo eso me rodean me rodean vení vení cerquita poma 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 po un enano de otro de este colon no lo he visto yo nunca que guay lo había escuchado los pasos había escuchado los pasos y sabía que no era un zombie ni un esqueleto porque el esqueleto me hubiese disparado hace tiempo y el zombie me hubiese o sea gruñe así que el sonido este de la arena creo que había delatado al al enderman o eso o tengo ya un sexto sentido para ello eso es un enderman amigo se pone nerviosito su madre me voy al agua no hay agua por aquí hay agua por allí no su madre me cago en que me asusta colega no pasa nada agüita fresquita hola amigo es que fallo colega joder con el mierda de la espada esta de los cojones que cabrón al menos está ardiendo ha muerto pero no me ha dado nada lo sabía que no me iba a dar nada el puto arquero que tengo detrás colega el puto arquero que tengo detrás ahí asqueroso no joder que pesado que eres amigo va a gruñir a tu madre tío gracias amigo por quitármelo venga tío como me da esa a ver algún enderman por favor pues he pillado uno esta noche eh no abre una cama para dormir durante el día tío porque no se llámame loco pero estaría bien he pillado he pillado un poquito la verdad que he pillado un poquito pero bueno hemos pillado una perla al menos de dos enderman hemos pillado una lo que pasa que viene aquí todo el mundo y claro y además que yo me acojono un poquito y necesito el río tío porque imagina es que prefiero prefiero asegurarlo podría enfrentarme a cuatro enderman no a la vez bueno si también a la vez yo creo que también podría pero pero y fijaos como tengo el peto de diamante aunque esto lo voy a tirar y esto lo voy a mejorar ahora mismo amigo los huevos de mierda colega a ver que colocamos aquí vamos a colocar vamos a colocar lo que viene siendo lo siguiente y es y es que ah con chile claro no lo encontraba porque digo que tengo que mejorar el casco lo tengo que mejorar sí o sí pero este hierro así que eso lo voy a mejorar sí o sí pero antes voy a dejar basura en la basura tío que mierda todo esto no lo voy a dejar porque igual me sirve esto sí esto fuera esto fuera esto fuera también y yo creo que ya está el oro va a ir aquí y me faltan tres de oro así que nada las manzanas me las llevaré me las traigo ya esto esto igual primero lo que viene siendo donde está aquí el el casco igual no creo que lo suyo sería antes pillar las grebas y esto también lo mejoraría esto no porque si tiene protección contra el fuego pero realmente para eso tengo este espinas uno y encima protección tres o sea eso tiene que ser la leche por lo que si coloco esto me cuesta diez nueve tengo tengo pocos diamantes o sea que aquí tengo que colocar otro amigo con dos valdría tengo cinco diamantes sí no creo que haya problema en mejorar todo protección tres por si acaso tío por si acaso y luego tenemos las botas que van a venir ya y me voy a quedar sin diamante lo sé pero igual no debería igual no debería lo digo por la espada coste 16 eso es lo que tendría que haber hecho al principio pero bueno rompibilidad 2 aspecto ignio o sea yo creo que está bien como está vamos a pillar esto me la voy a colocar y vamos con esto ahí 11 en serio porque está hecho mierda amigo bueno pues me lo tengo que quitar esto es bastante importante protección contra proyectiles 3 o sea creo que está bastante guay para ello necesito nivel 11 pues vamos a darle de comer a la peña tío yo que sé no tengo ya nada tío por aquí vale vamos a dejar la cama la vamos a dejar por aquí voy a pillar un poco de manzanas debería buscar un poco de caballos a ver dudo mucho que encuentre oro de momento así que voy a dejar dos manzanas y ya está además tengo cuatro que puede que me sirvan bien esto fuera por ahí el pedernal lo puedo crear ya para flechas aunque lo que debería hacer es pillar más grava y todo el rollo así que vamos a ello pero antes pero antes vamos a terminar los niveles con coste 5 bueno yo creo que esto va a tardar bastante así que no creo que haya problemas y la voy a gastar por completo amigo creo que ahora es más rápido me lo parece a mí porque es la sensación que tengo 3 de 3 de grava en lo que he pillado o sea en lo que he conseguido vale y esto son cosas que no veríais o sea tal cual son cosas que no veríais porque lo cortaría y porque lo he cortado en otros vídeos o sea pero esto es lo que hago pues otros 3 que me he pillado de pedernal ah cojones había una forma mucho más útil tío ahora que lo pienso había una forma súper útil tío vamos a pillar cubos de agua ahora que lo pienso ostras que tonto tío vale y vamos a pillar antorcha tengo ok alguno ya sabrá lo que quiero decir y voy a cambiar amigo mío esto porque sigo teniendo mierda aquí colega agua y necesito otro cubo de agua no he pillado el otro cubo really porque no lo he pillado vale bueno ya de paso voy a pillar agua genial ya está en infinito más allá claro que esto no es lo mismo porque es con la antorcha y con la bueno claro también puedo hacerlo de esta ostras chaval soy tontísimo soy tontísimo amigo ahora para que no sé pase cualquier cosa y me caiga colega estornude le pegue al teclado o sea sería una locura fijar lo alto que estamos venimos de allí del que guapo tío como se ve increíble vale puedo hacer esto directamente pues creo si no me equivoco que pillo bastante de esto de 60 que había ha bajado a 13 o sea ha bajado 13 creo que pillo bastante la otra forma que os quería enseñar que era la primera que se me había ocurrido pero después de hecho es que no voy a conseguir tanto es esta por ejemplo vale ahora me dejo caer que miedo me da pero bueno no me mataba de esa distancia así que como veis se va destrozando pero creo que no me da nada no se destroza y no me da pues vaya fail pues vaya fail colega no me daba nada tío pues menos mal que no lo he hecho así y se me ha corrido la otra forma vale yo creo que debería es que está a punto de morir pero bueno que muera no total pues esta forma creo que es más rápida o no no lo sé el colocarlo es más lento y el quitarlo es igual de rápido así que pero eso sí colocas más y no tienes que dar tantas vueltas muy similar cuánto FPS 30 FPS por aquí o sea bastante bien bastante bien en cuánto FPS 29 tal tal 34 bajas a 28 y estable bastante estable me alegra muchísimo y eso que tengo el Photoshop encendido tengo un montonazo de RAM ahora mismo que me consume que podéis ver ahí que la memoria está al 6% de 22 GB que le he puesto al juego y consume un giga y pico de memoria vale claro consume el Minecraft pero realmente ahora mismo se está consumiendo un montonazo de RAM en el ordenador porque tengo un montón de páginas abiertas de todos los mods que tengo o sea cuidado que te caes amigo pues merece la pena una pala de estas de hierro tío a tope es lo único que pude sacar de los ciudadanos estos de aquí a ver si hay suerte es que la mayoría no son de grava tío jolines mira yo tengo 42 vamos a hacerlo de la otra forma ahora es que no sé como veis se coloca como más rápido ¿no? o al menos me da a mí la sensación no se coloca toda porque no tengo superficie para colocarla toda pero hey no sé otro huevo más ¿de dónde creéis que saque yo el solo digo eso el pollo aquí mirando está flipándolo tú mira qué humano más extraño no 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 de extraño nada amigo de extraño sin digo de extraño nada amigo 27 un número muy bonito y 49 ya ahora voy a matar a tus hermanitos colega a ti te dejaré vivir de momento si no me estorbas claro venga hombre por favor sal algunas veces sale doble y tal pero bien gracias como ahora vale ahora necesitaría buscar amigos negros quiero amigos negros y me refiero a enderman hey hola creeper qué tal pues aquí esperando a que salga vale pues no saldré por aquí amigo ni un maldito enderman colega pues voy a tener que ir a buscar los me da ahí un bajonazo ahora se me ha puesto 23 se nota que la noche alberga horrores pero no veo ningún enderman no igual había mira 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 esos son caballos no me estropees las cosas que estoy haciendo amigo vale ahí hay un enderman otra vez qué pesado tú aquí hay un laguito necesito buscar al enderman ahí está ¿dónde estás amigo? no vale y yo tío con la mierda de no si al final no 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 ojo 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 con la puta mierda del puto escudo amigo que me ha salvado la vida también te digo ven 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 porfa joder pero aparece estás ardiendo o qué gracias gracias joder por morirte amigo que asco coño de espada de todo porque esto no me podía cubrir esto tampoco porque ponía de esto el de esto luego tampoco tío ay dios fuerte la pala amigo madre mía se han muerto del tirón pues maldito fail tío a puntito de morir a puntito de morir y el salto que pegaba ahí las botas por ejemplo la eh 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 ah era un pato tío me había parecido que había un enderman sí así que tío eso falta de respeto por favor que no se moría había dado dos veces y no se moría el amigo estaría genial esta noche para matar más enderman la verdad y yo seguir pillando experiencia de oro por favor venga hombre no veo más enderman tío el escudo está hecho hecho mierda que hace ese ahí tío se habrá cargado la puerta o algo que va el nota hace lo que quiere el enderman estaba ahí en el bosque tú qué mal rollo ¿no? amigo ¿quién cojones me ha dado ahora tú? la serpiente la serpiente sí la araña amigo amigo pero no me cambies de dirección colega qué falta de respeto por favor hacia mi persona nada y me cambian de dirección tío pues nada os mato con la amiga no y yo tío ¿con qué me he quedado trabado colega? joder me da un coraje tío oh quedo trabado con una mierda tío ahí veo un enderman a ver antes vamos a comer amigo su puta madre tío en serio ¿por qué no me dejan en paz? hostia eso cojones pena nada nada no cojones muérete nada chaval que lo flipo aquí lo flipo aquí cojones por mi puta suerte amigo nada que no quería disparar que yo que quería yo me tienes hasta los putos nada si me matará nada que muero adiós al escudo amigo cojones si no me da una mierda tío su puta madre de los putos es que siempre vienen justo tío para joder siempre vienen justo para joder no hay nadie te vienes con el enderman todo el mundo todo el mundo no hay nadie no hay nadie no toma o sea te aparecen 200 así de la nada es como que se teletransportan increíble tío increíble joder me pone totem hostia la tontería esta con lo fácil que es encima colega me voy a hacer 20 escudos ahora encima la mierda del ataque este joder hubiese muerto el enderman de sobra tío pero no el juego ahora no se es defenderse el juego es defenderse en vez de poder atacar bien cojones tío hemos perdido al enderman bueno o sea no hay más enderman al menos he pillado una si por noche pillamos una pues mira algo es algo ¿no? siempre pillo puta mierda que no quiero pero bueno dejar esto aquí para que haya un poquito más de sitio y lo dicho voy a pillarme un como 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 con que creo que es con hierro creo que es como era como un tirachinas tío pero sí vale estupendi como está esto está todo bien el peto este me da un poco igual porque tenemos deberíamos tener el peto este aquí amigo por si se nos rompe o lo que sea vale deberíamos ir al ender a pillar varitas de blaze así que es lo que voy a hacer colegui cada varita creo que me daba dos o cuatro algo así me queda un giga tío bueno pues creo que lo vamos a dejar aquí pero de verdad y y en el próximo vídeo lo que voy a hacer va a ser una serie normal y corriente en vez de pegarme 84 horas pues haré cortecitos y demás pero esto ha sido el trayecto es que con chiles si esto lo resumo lo resumiría las 7 8 horas que ha durado todo esto lo podría resumir perfectamente en menos de dos horas vamos y en menos de una casi seguro porque en que se resumiría en ir a un sitio encontrarlo luego picar un montón que eso se pondría a cámara rápida o yo que sé y ya está es que no no tiene gracia así que mejor pues lo muestro completito para que sepa que no hago trampas ni nada y ya está así que lo que voy a hacer es matar muchos animales ahora pillar un poquito más pillar un poco más de pollo igual lo hago en el próximo capítulo y ya está y el próximo capítulo señores va a ser el final seguramente igual lo hago en directo y todo ¿no? aunque claro si lo hago en directo no podré cortar y necesitaré matar a Enderman así que podría ser un fail directo pero bueno lo intentaré lo intentaré igual lo hago en directo lo que pasa que cuando yo cuando vosotros veáis este vídeo habrá pasado yo que sé estamos a día 12 de febrero o sea que imagínate no sé cuándo estará publicado este vídeo pero bueno en fin me queda medio giga o sea nada espero que os haya gustado como siempre un saludo un saludo y en el próximo capítulo en plan directito y demás a ver si saliste aquí colega el próximo directo pues supongo que haré un directo y si no no lo sé no lo sé pero eso creo que haré un directito y nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre un saludo y me lleva mucho tiempo para terminar esta serie y poder dedicarme a la serie de God of Pixel un saludo y hasta más febrero adiós ¡Gracias!